¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Él viene preparado, él viene preparado. 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 ¿A que te digan qué? ¿Qué es lo que ha puesto? ¿Pero qué ha puesto? ¿Paz o pan? ¿Ha puesto pan? ¿Ha puesto pan en vez de paz? ¿Qué quieres, pan o paz? ¿Quieres paz? ¿Diálogo? ¿Pero qué ha puesto pan? ¿Para qué ha puesto? ¿Para foto ya?